Buenas a todos y bienvenidos. En este tutorial vamos a aprender a desplegar una aplicación en el servicio Cloud Azure a través de GitHub Actions. GitHub Actions es un servicio tipo integración continua, es una alternativa a Travis, que ha desarrollado la propia plataforma GitHub y que es una alternativa bastante buena y en crecimiento a dicho servicio Travis. Para trabajar vamos a utilizar este repositorio que tenemos aquí. Tenemos una aplicación Node y vamos a comprobar en primer lugar que funciona el local y que pasa los tests. Ejecutamos NPM Test y efectivamente tiene un test. Es un test que no hace nada válido, pero nos permite comprobar que efectivamente podemos lanzar un test para comprobar luego si podemos hacer o no el despliegue. Podemos lanzar la aplicación también con NPM Start. Comprobamos que funciona el local, está en el puerto 3000. Efectivamente tenemos aquí la aplicación. Es una aplicación muy sencilla, no tiene acceso a datos ni nada, tiene dos páginas para navegar y bueno, comprobamos que todo efectivamente funciona. Paramos la máquina y bien, en teoría tenemos los test pasados, tenemos la aplicación funcionando el local y lo que queremos hacer es un despliegue en azul. Podríamos configurarlo con Travis, para hacer el despliegue desde Travis, pero bueno, vamos a utilizar la nueva funcionalidad de GitHub Actions. Para ello el primer paso sería crear la aplicación en Azure. Tenemos que tener cuenta en Azure y podemos crear aquí nuestra aplicación. Bien, vamos a utilizar el servicio AppWeb de Azure. Entonces, venimos aquí, perdón, no creo un recurso. En AppServices, la aplicación es AppServices. Podemos lanzar un AppService mediante este botón de aquí debajo. Y vamos a crear nuestra aplicación. AppServices es un servicio de Azure que nos permite desplegar una aplicación, digamos, sin tener que preocuparnos de las máquinas virtuales o la infraestructura subyacente. Vamos a utilizar la cuenta que tenemos para estudiantes. Vamos a ponerle el nombre de un grupo de recursos. Podemos crear un grupo de recursos nuevo para luego tener organizado el grupo de recursos y poder eliminar la aplicación con facilidad. Vamos a llamarla, por ejemplo, Actions. Aquí la tenemos. Aquí podemos elegir el nombre de la aplicación web. En la aplicación web la podemos llamar, vamos a llamarla Actions Pedro Prieto. Estará desplegada en ActionsPedroPrieto.AzureWebsites.net Vamos a publicar en código. No vamos a utilizar Docker. Y la pila de entorno de ejecución va a ser Node.js. Localizamos aquí la versión Node. En este caso hemos utilizado la 12. Y en la región, pues vamos a utilizar una región más cercana, como puede ser la región esta de Francia. Aquí tenemos el plan de Linux que hay y tenemos el plan gratis, que es hasta un giga de memoria. Esto es importante para que no nos descuente en créditos. Si queremos gestionar o no los insights, en principio no vamos a tocar nada más y directamente podemos pasar a revisar y crear la aplicación. Si todo ha ido bien, este formulario nos permitirá crear la aplicación. Bueno, un pequeño fallito. Es posible que no hayamos puesto o que haya sido un fallo temporal. Vale, parece ser que no está disponible el plan este en esta región. Entonces vamos a elegir una región, la región americana, por ejemplo. Esteves, por ejemplo, aquí. En este de Estados Unidos. Podemos dejar el plan este por defecto. Vale, ahora creo que sí. Vale, correcto. Bueno, ya nos permite crear. En ocasiones esto de los planes es un poco follón por el tema de elegir la región adecuada y demás. Para no tener problemas, pues elegimos la región de América del Norte, la costa este, y no nos da problemas. Bien, una vez que tenemos la aplicación en marcha, ya la hemos creado, tardará un poquito en encargarse y nos dará una URL para conectarnos a dicha web. En principio se lanzará una aplicación de ejemplo y digamos que ya tendríamos el entorno creado y podríamos acceder a publicar nuestro código. Bien, he parado un momentito el vídeo para dar de tiempo a completarse la implementación. Y aquí tenemos el mensaje de que efectivamente hemos creado correctamente la aplicación. Bien, pulsamos en ir a recurso y veremos que aquí tenemos una URL que si la lanzamos, veremos que podemos acceder a nuestro sitio web desplegado. Aquí tenemos actions.pedroepieto.azurewebsites.net. Entonces aparece ahí un código de ejemplo que será el punto de entrada de nuestra aplicación. Bien, entonces una vez que tenemos la aplicación creada en Azure, tendríamos que conectar la aplicación con una acción de GitHub, de manera que cada vez que se publica un nuevo cambio, se publicarían el resultado en este servicio web. Bien, para ello vamos a aprovechar que Microsoft compró GitHub, con lo cual el servicio de actions tiene integración directa con Azure. Entonces veremos que es muy sencillo. Accedemos a nuestro repositorio a la pestaña actions y aquí podemos poner elegir algunos de los workflows que nos aparecen. Estas son plantillas, algunas están disponibles directamente desde GitHub y otras desde la comunidad. Entonces vemos aquí que tenemos una que pone deploy.no.djs tu Azure web app. Entonces directamente podemos desplegar la aplicación nuestra en ese servidor. Si lanzamos aquí, set up this workflow, nos aparecerá un ficherito de ejemplo que tenemos aquí. Entonces esto sería, vemos aquí la ruta, .github.workflows.azure.iml. Entonces este sería el fichero de configuración que tendríamos que crear para poder publicar directamente en el servicio de Azure. ¿Qué necesitamos? Pues bueno, la mayoría está completo y lo único que necesitaríamos sería cambiar estas variables de aquí. Vemos aquí que pone Azure web app name, web app publish profile y web app package path. Es decir, el nombre del paquete, el secreto, la contraseña, digamos, para acceder a nuestro servicio de Azure y el nombre de la aplicación. Bien, en este punto podríamos editar el fichero de manera manual. Es decir, simplemente copiando, creando este fichero y sustituyendo o creando las variables necesarias para sustituir estos valores. Es importante que estos valores no aparezcan directamente en el fichero, sino que estén de alguna manera guardados en algún tipo de secreto. Entonces, como digo, podríamos hacerlo a mano o podríamos aprovechar que, como he dicho antes, Azure está integrado con GitHub. Entonces hay otra manera más sencilla. Entonces, descartamos, volvemos atrás y no dejamos la acción configurada desde aquí. En su lugar nos vamos de vuelta a Azure. Aquí en Azure tenemos donde pone centro de implementación. Si pulsamos aquí, nos aparecerá que podemos integrar la integración continua con un repositorio de GitHub. Entonces, podemos pinchar aquí en GitHub y lo primero que tenemos que hacer, si no lo hemos hecho antes, es autorizar. Es permitir a GitHub que la aplicación Azure pueda acceder a nuestra información, a nuestros repositorios. Estos son los permisos que va a necesitar y a qué niveles de organización queremos darle acceso. En principio, la petición de autorización vendría a nuestra cuenta, pero si queremos concederle algún acceso a nuestra organización, porque el repositorio está en una organización, como es el caso, este repositorio está en esta organización que es mía, curso en GitHub Cefire, entonces en la ventana emergente tengo que localizar dicha organización, curso en GitHub Cefire, perdón, y concederle acceso. Ahora, autorizamos el servicio de Azure. Y si todo ha ido bien, vamos a recargar aquí la página. Vamos a darle una recarga. Vale, cargando. Vale, ahí estamos, Pedro Pito, estamos autorizados. Entonces le decimos continuar. Y le decimos que queremos integrar con GitHub Actions. Seleccionamos GitHub Actions. Cuidado que el cuadro de selección no se ve muy bien. Creo que es lo que me ha pasado antes. Le damos a continuar. Y aquí elegimos el repositorio y la organización donde está el repositorio. Entonces queremos configurar dentro de la organización, curso GitHub Cefire, el repositorio que se llama deploy GitHub Actions Sample. Escribimos aquí, deploy GitHub Actions Sample. Aquí lo tenemos. En concreto la rama master. Es decir, cualquier cambio que se produzca en la rama master se publicará en Azure. Vemos que la pila de entorno de ejecución es Node y la versión Node 12. Le damos a continuar. Aquí tendríamos el resumen, el repositorio y demás. Y aquí vemos el resumen del fichero que nos va a crear. Nos va a crear un ficherito de flujo de trabajo, como el que hemos visto antes. Pero con todo esto ya creado. Vemos aquí que app name ya está puesto el nombre de aplicación de Azure. Recordemos la llamada de Actions Pedro Prieto. El nombre del slot, todo esto lo pone automático. Y el perfil de publicación, ahora veremos cómo lo hace. Lo pone ahí en una variable cifrada. Que ahora veremos cómo queda configurado. Si le damos a finalizar, lo que está haciendo en este momento Azure es conectándose con las credenciales que le hemos concedido a nuestro repositorio de GitHub y creando ese fichero. Entonces si volvemos de vuelta aquí al repositorio, veremos dos cosas. Que en Actions tenemos aquí una nueva acción que se llama build and deploy node js app to Azure y que en código tenemos un nuevo fichero. Bueno, de hecho tendremos un nuevo commit, este de aquí, que en realidad lo ha hecho Pedro Prieto, pero me lo ha hecho el servicio de Azure en mi nombre. Entonces, ¿qué ha hecho ese cambio? Ese cambio nos ha creado este fichero, un ficherito dentro de .github barra workflows, que recordemos es el sitio donde hay que crear los ficheros para crear una nueva acción y se llama masteractions.pedroPrieto.iml. Vamos a ver cómo funciona este fichero. Este fichero es un fichero de configuración para las Actions. Tiene un nombre, que es este que tenemos aquí, que podemos editar. On push branches master, quiere decir, solamente se van a publicar los cambios en la rama master cuando se haga un push. También se pueden publicar aquí las pull requests. Es decir, si nos ha dado una pull request, sí queremos publicar también la pull request. Y estos son los jobs, los trabajos que vamos a hacer. Vamos a fijarnos un pelín. Hacemos el build and deploy, que es el compilar y desplegar. Se ejecuta, en primer lugar, en el Actions, lo que nos ejecuta es una máquina virtual de Ubuntu. Y los pasos que hace son estos, 1, 2, 3 y 4. El primer paso, digamos, importa el repositorio. El segundo paso, configura la versión de Node, versión Node.12, la que le hemos indicado. El tercer paso es el paso de test. Primero, instalación de requisitos, al ser una aplicación Node de acción en PM install. Perdón, aquí está el comando. Luego hace el build. En nuestro caso no hace falta, pero bueno, aquí pones if present, si existe. Y ejecuta los test, también si existen. ¿De acuerdo? En nuestro fichero de configuración de la aplicación, yo tengo puesto el caso test. Es decir, que este comando sí que existe. Y va a desplegar dónde. Este es el último paso. Si el test es válido, es decir, si se pasa el test, se hace la publicación. ¿Dónde? Primero, esto de uses utiliza una aplicación Actions dentro de GitHub, que nos lo ha puesto automático. Y estos son los datos. AppName es el nombre de la aplicación. Actions Pedro Prieto, recordemos que es el nombre de la aplicación que hemos dado a la aplicación de Azure. El slot name es el production, pues sí, tenemos varios. Y aquí tenemos publish profile. Estos son los datos para acceder. Claro, lógicamente GitHub no tiene acceso a Azure. Tenemos que decir nosotros nuestro usuario y contraseña. Entonces, como podéis imaginar, no es buena idea guardar el usuario y contraseña en el fichero este. Porque si es un repositorio público lo puede ver todo el mundo. Entonces fijaros ahí que pone secrets. Secrets punto. Esos secrets son secretos, son secretos dentro del repositorio. Entonces esos secretos nos los ha creado también la aplicación Azure. Entonces si vemos aquí dentro de Actions y seleccionamos aquí el workflow, veremos que se ejecuta correctamente. ¿Dónde están los secretos? Los secretos están en los ajustes del repositorio, dentro de Settings. Veremos aquí que aparece Secrets. Lo veis ahí. Si pulsamos en Secrets, veremos que nos ha creado de manera, digamos, mágica un secreto con ese nombre. Ese secreto es el que utiliza el fichero IML anterior. Y ahí está guardado el token de acceso Azure, que ya nos ha creado Azure para permitirnos acceder a esa aplicación web en concreto, en nuestro nombre. Entonces como veis todo lo ha hecho automático. Nos ha creado. Entonces el resumen sería, hemos utilizado Azure para que se conecte a nuestro repositorio y haga dos tareas. Primero, crea el fichero de workflow. Segundo, personaliza el nombre de la aplicación y demás. Y tercero, nos crea un secreto en los ajustes del repositorio con el token de acceso a Azure para poder desplegar de manera correcta la aplicación. Bien, ya solamente quedaría comprobar que el despliegue se ha realizado. Lógicamente, al crear el fichero este de workflow, se ha creado un nuevo commit. Al crear un nuevo commit, se ha subido arriba y como ha detectado que es una acción conectada, pues se ha ejecutado la acción correspondiente. Entonces vemos aquí que el grupo de acciones correspondientes a Azure. Tenemos aquí una publicación, un trabajo completado, en principio con verde, con lo que suele ser buena idea, buena señal, perdón. Y aquí a la izquierda vemos que pone build and deploy. Si pulsamos, vemos todos los pasos que hemos hecho. Entonces vemos que esto es todo el flujo que hemos definido en el fichero IML. Aquí tenemos npm install build and test. Hemos ejecutado el comando npm install y a continuación hemos hecho los tests. Lo vemos aquí. El test ha resultado válido. Y entonces como el test ha funcionado, pues hemos desplegado en Azure. Aquí tenemos los mensajes. En principio todo es successful, con lo cual la aplicación debe estar desplegada en esa URL. Vamos a dejar pasar un tiempo. Y si todo ha ido bien, si accedemos a la URL de nuestra aplicación, aquí la tenemos. Ahí la abrimos en una pestaña nueva. Dando un tiempo prudencial. Ahí lo tenemos. Vemos que está desplegado en nuestra aplicación de Azure. Entonces vemos que el despliegue en Azure es muy sencillo. Si utilizamos esto de aquí, el apartado de este centro de implementación que tiene, porque nos permite, digamos, implementar en GitHub, con GitHub Actions de manera automática. La alternativa sería crear estos ficheros y el secreto de manera manual. Bien, una vez que hemos terminado, para no dejar ahí toda la aplicación, puesto que era una aplicación de prueba, pues podemos ir tranquilamente a eliminarla. Entonces, esto suele ser buena idea, sobre todo para prácticas. Localizamos el grupo de recursos, perdón, Actions Pedro Prito, en mi caso. Este grupo de aquí. Y ya procedemos a eliminarlo. Le damos a eliminar. Aquí ponemos el nombre del grupo de recursos. Para confirmar, nos va a eliminar la aplicación web, el plan este de App Service. Le damos que nos elimine también el plan. Le damos a eliminar. Y nada, con esto, pues ya, digamos, liberaríamos todos los recursos utilizados en Azure para que no nos cobren más créditos o, bueno, no nos hagan ningún tipo de gasto. Para terminar, una pequeña aclaración. Como hemos concedido acceso a nuestro repositorio, a nuestra cuenta de GitHub, a la aplicación Azure, tenemos que saber qué es lo que ha ocurrido. Entonces, si accedemos a los ajustes de nuestra cuenta en GitHub, veremos que en el apartado de aplicaciones, aquí, en el apartado Authorized o AuthUps, vemos que tenemos acceso concedido a Azure. Mientras esto esté así, desde Azure podemos acceder a nuestros repositorios. Si queremos quitar dicho acceso, le damos aquí a Revoke. Por último, dentro de Azure, veremos que tenemos acceso a la organización a la que le hemos concedido el acceso antes. Si queremos dar acceso adicional a alguna organización de las que seamos administradores, podemos solicitarlo en los botones de abajo correspondientes. Con eso terminaríamos el tutorial. Espero que os haya sido útil. Un saludo.